¿Qué es el patrimonio natural de Santa Lucía? Estamos en Pando, junto al arroyo, del lado norte del parque, en una zona muy presionada, pero que en realidad guarda un patrimonio natural muy importante. Nosotros venimos trabajando en todo el departamento con este objetivo de reconocer, valorar y proteger el patrimonio natural del departamento. Tenemos un área protegida de escala nacional, que son los humedales de Santa Lucía. Estamos fortaleciendo el sistema departamental de áreas protegidas y estamos generando estos espacios, y es en cada municipio, identificar los valores naturales, la importancia ya sea por la flora, por la fauna, por el paisaje, por la riqueza, por ejemplo, en este caso en torno a un curso de agua importante como el arroyo Pando, y generando estrategias de protección. Estos son los senderos de interpretación, corredores de borde en torno a los arroyos, donde no solamente generamos un paseo, un paseo distinto al uso urbano, la idea es que en este paseo nos permita conocer, reconocer las especies de fauna, de flora. Me parece súper importante este tipo de actividades, primero también para acercarnos a la naturaleza y verla en su lugar, poder sentirnos parte, y bueno, y está buenísimo con los gurises tener estas experiencias, también como para tener un poco de información sobre las especies, sobre los impactos que se puedan generar en el lugar. Parece una experiencia única, particularmente para los niños, es una posibilidad de que ellos se acerquen con otra mirada al parque, desde la mirada de mejorar el espacio, de proteger las especies, de colaborar en lo que es la contaminación, mejorando para así después poder ver la cara de lo que es el entretenimiento del parque en sí. Gracias.